Paraguay Ya que hemos sido invitados Y que bueno pues me gustaría hablar De cosas muy interesantes Que es el mundo también de la inversión De hacer cosas importantes Y que bueno muchas veces estamos un poco perdidos Que no sabemos bueno que hacer Donde invertir, como está la economía Como está la situación Bueno pues como ellos son expertos Porque vamos a hablar con empresarios Vamos a hablar con personas del mundo de la abogacía Bueno pues en este sector Que cada uno va a presentar Primero Carlos Vamos a hablar con Paraguay Que nos va aquí más cerquita Que es el presidente Y que bueno pues él mismo Nos va a definir un poquito Del tema de inversiones Y que vamos a conocerlos también A todos ellos Para que bueno pues Conozcamos esta unión Que nos une a Mar Nos ha dicho cosas muy bonitas Que luego la vamos a referir también Y que bueno pues en este tema tan importante Vamos a dar paso a Carlos Alberto Mati Aguda Para que él mismo se presente Y haga la presentación general Buenas tardes Don Carlos Ha sido un placer para mí Poderos conocer Y bueno pues Todas estas cosas que hemos hablado Un poquito antes En de tener lugar esta entrevista Me ha interesado muchísimo Y realmente pensaba Que era muy importante Una entrevista para darnos a conocer ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno antes que nada Le agradezco muchísimo Esta oportunidad que nos da De compartir un poco con ustedes Y especialmente con la gente De este paraíso Venimos con la intención De como usted dijo De vacacionar un poquito Pero realmente es un lugar maravilloso Donde la gente Tiene tanto que aportar Y tanto que ofrecer Que también nosotros Queremos abrir un poquito La posibilidad que nuestro país Nos ofrece en este momento Estamos gracias a Dios Con mucha esperanza Con un gobierno nuevo Donde nos anima muchísimo A poder presentarnos A personas que quizás puedan interpretar Las necesidades que el país tiene Que no tanto necesidades Sino que es un lugar Donde se puede invertir Con seguridad y con tranquilidad ¿Verdad? En el mundo de la finanza ¿Qué busca el capital? Un lugar seguro Un lugar tranquilo O como le llamamos Un nicho ¿Verdad? Bueno, el área mío Es la aviación general Yo soy presidente De una empresa De transporte aéreo En formación Acudí a los mejores expertos En el tema Porque tuvimos una empresa Que se llamaba Líneas Paraguaya Que fue exitosa Entonces ¿Qué queremos hacer? Copiar Lo que está bien hecho Hay que emular Esa es la forma En que pensamos De que podemos lograr Cosas muy importantes Y volver a calificar Nuestro país En un lugar de importancia Como siempre lo fue Y por lo menos Abrirle las puertas No solamente De la jubialidad Como ofrecerle Por lo menos Si tienen interés En hacerlo en el país Se sientan seguro Y encontrar un país Donde se puedan sentir A gusto Y que lo que hagan Sientan de que son dueños De lo que están haciendo Esa es la forma Que pensamos Y queremos expresar Acá A este momento Para eso Me acompañan acá El doctor Echeverry Él fue el apoderado Líneas Paraguaya Un hombre muy Que conoce profundamente Todo lo que es La parte Jurídica Aparte De que es un Abogado del foro Un profesional del foro Y ocupó Varios cargos En los gobiernos Anteriores En el país Así también El doctor González Ugarte También es un hombre Muy conocido En el mundo empresarial Y especialmente De la banca Y la economía Del país Así que Queremos aportar Un poquitito De un conocimiento Que a lo mejor Uno no está al tanto ¿Verdad? Y esta oportunidad Les agradecemos muchísimo De que nos ofrezca Esa posibilidad De hacerlo Así Le damos la palabra Al señor Echeverry Que es abogado Y que bueno Pues me gustaría también Saber un poquito Si realmente Es un momento Bueno Para invertir Si en esta situación Que estamos En este siglo Es bueno Ahora invertir Buenas tardes Gracias Este Bueno Continuando lo que dijo Acá el presidente Nosotros tuvimos La suerte De ser Este Amigo De Paco Un empresario Exitoso Un empresario Español Inquieto Y que conoce Las peculiaridades De nuestro país Yo considero Que el Paraguay Tiene Muchos desafíos Y tiene muchas oportunidades Para los empresarios Entonces Aprovechando la vacación Queremos promocionar El país Porque creemos Que con este nuevo gobierno Se le da un enfoque Este Mucho más Desarrollista Al país El Paraguay Es Un país Que prácticamente Están haciendo Tenemos Estructuras jurídicas Que garantizan El capital extranjero Tenemos Este Muchas oportunidades El gobierno Es Enfoca De un punto de vista Empresarial Porque Va Va a procurar La alianza Público-Privada Que consideramos Que es La fórmula Que Desarrollista Para el país Y se enfoca Con Todos los emprendimientos Tienen un enfoque Económico Y Con mucho Enfasis Hacia lo social Nosotros tenemos Problemas sociales Como todos los países Pero Creemos que Con este nuevo gobierno El país Este Va a ofrecer Muchas oportunidades Y querríamos Contar con El Con la Con el apoyo De los inversionistas Este Europeo Especialmente Los españoles Y Este Ofrecemos Que se Que nuestro país Este Sea Este Estudiado Para Este Posibilitar Las inversiones Dentro del país Estamos fuertes En la ganadería En la agricultura Tenemos Buenas aguas Tenemos Este El Acuijo Oraní Tenemos Una ley Tributaria Que facilita Mucho La inversión La inversión Extranjera Y Queremos Reditar Lo que fue Nuestro país En épocas Anteriores Muchas gracias Por la revista La verdad Que bueno También Se comentara También Con las ventajas También De que Los impuestos Son menos Ventajas Hay muchas Que luego Me hablaréis De las ventajas Porque Sí que hemos Tocado Este tema Aquí le pasamos La palabra Creo que La frase Tan lejos Y tan cerca Se ajusta En este momento Porque Estamos En distancia Lejos Y estamos Tan cerca En sentimiento Con España Que nos identificamos Tanto Que hoy nos sentimos Con nuestra casa Hace El 15 de agosto Asumirá Un nuevo presidente Y también Se festejará 476 años De la fundación De Asunción Por Juan de Salazar Y Espinosa Español Ilustre español Que Curiosamente España Comienza La historia De la colonización En nuestra En el territorio Que hoy vivimos Y que era conocido En el pasado Como provincia gigante De las Indias Nuestro país Está Geográficamente En el centro De América Quizás No promocionado En el tiempo Pero Geopolíticamente Tenemos un lugar Estratégico Para invertir Para desarrollar Por muchos motivos En primer lugar Que tenemos La presión fiscal Más baja De la región Tenemos Tenemos una Estabilidad La más histórica En la región Nosotros no hemos tenido De evaluación Nosotros no hemos tenido Ninguna quita de cero Nosotros no hemos tenido Ninguna expropiación La independencia No tan solo se da A nivel de la democracia Sino también se da La independencia En los capitales De que los empresarios Libremente Desarrollen sus actividades Algunos con éxito Y otros con mucho éxito Y de nuevo Como todo negocio Y algunas que No salieron tan bien Pero en fin Paraguay Hoy está rodeado De aproximadamente Una influencia De 350 millones De habitantes Y nuestro país Ofrece Mano de obra joven Abundante electricidad Abundante agua Y abundante territorio Somos 6 millones En un territorio De 406.752 kilómetros cuadrados O sea que La densidad poblacional Es bastante baja En nuestro país Y está todo por hacerse Nos falta tecnología Nos falta orientación Y nos falta instrucción No porque no querramos Sino simplemente porque Europa En especial España Quizás Tuvieron incursiones En nuestros países vecinos Algunos con éxito Otros sin éxito Pero No 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 pudieron Incursionar un poquitito Más allá Y nosotros querríamos Querríamos Realmente Querríamos Tener el apoyo De los españoles Para desarrollar Un problema Ya que somos El 95% De la población española De origen español Y somos homogéneos En todo sentido Es un poco Y el idioma español Es nuestro idioma oficial Y tenemos un idioma Este Nacional Que es el nativo Que es el guarani Que convive Perfectamente con Con el nacional Digamos con el oficial Es un compañero nuestro Que interpreta Perfectamente Lo que el país Realmente necesita En lo social Y lo que es El paraguayo De tierra adentro Es un hombre Que puede Darle toda la Interpretación De lo que el paraguayo Necesita En este momento Que creemos Somos Ya por las reuniones Que tuvimos Muy bien sintonizados Por gente Que nos dio Una acogida Pero maravillosa Que al señor Sallia Le va a Poder poner Eres un líder Este Campesino Conoce al paraguayo En sus Necesidades En su trabajo En todo lo que El paraguayo Puede ofrecer Bueno pues También Su labor Social Que hace También con las personas Más necesitadas Del país Que sabe la situación Mejor que nadie Con lo cual Si me gustaría Pues que También Nos hablase un poquito Buenas tardes Para vos Y a tu amable Audiencia Efectivamente Para nosotros Es un placer Estar aquí En este lugar Maravilloso Gracias A la invitación Del señor Paco Lorente Torre Un español Que hace Cinco años Está en nuestro país Trabajando con nosotros Y este Fundamentalmente Tratando de Buscar Alguna respuesta A las necesidades Sociales Que tienen Los pequeños Productores Los pequeños Mineros Y nuestros hermanos Indígenas Los compañeros Ya han hablado De lo que es Paraguay Pero yo quisiera Señalar un poco Que Paraguay Tiene una población De más de 35% De campesinos O sea Estamos hablando De más de 2.500.000 Habitantes Paraguayos Estamos en el campo Somos Pequeños Productores Pequeños Campesinos Y unos 120.000 Indígenas 19 nacionalidades Que convivimos En un país Pequeño Bueno Paraguay Se conoce Muy poco Se conoce Más bien A través Del deporte Y no De la potencialidad Que tiene Y se conoce Como un país Pobre Paraguay Es un país Rico Tiene la mejor Tierra Del continente De América Tiene la reserva Agua dulce Más importante En el mundo Que es el Acuífero Guaraní Somos dueños De la hidroeléctrica Más grande Del mundo Con Brasil O sea Tenemos recursos Aparte Generales Que tenemos Lo que si falta Es la inversión Y el apoyo técnico Suficiente Para que esos recursos No sean Explotados Con fines Especulativos Sino Que sea Administrado De manera A generar Desarrollo Para el país Ocupar Las manos De obra Ociosas Y joven Que tenemos Y generar Beneficio A nuestro pueblo A los trabajadores De la ciudad A los campesinos Ya sea A través De la agricultura A través De la producción De alimentos En fin Tenemos Un montón De posibilidades Para la gente Que pueda Ir a Invertir En nuestro país Y creemos De que El Estado Tiene que cumplir Su papel De garantizar Las inversiones Y que los inversionistas Tenga la garantía Suficiente De trabajar Y bueno Y tratar De generar Un desarrollo Equitativo En beneficio De nuestro pueblo Y en beneficio De los inversionistas También Así que Esa idea Esa filosofía Que tienen Estos amigos Empresarios Me animó Y con gusto Estoy con ellos Aquí Y hemos Tenido Varias reuniones Ya con gente Importante De este país Tratando De demostrar La importancia Y la bondad Que tiene Nuestro querido Paraguay Hoy por hoy Hay ya Empresas españolas Invirtiendo Allí En Paraguay Hay alguna Que podamos destacar Alguna fábrica Alguna empresa española Que ya Tenga allí Su Bueno En forma directa Hay Dos o tres Empresas españolas Productoras de carnes Pero a un nivel Pequeño Pero si asociadas A otra empresa Son de origen Español Inclusive Hay Empresas Que están Gerenciando Españoles Como una fábrica De cables Que hoy está exportando Al Brasil Y también En su momento Hubo una intención De invertir En producto alimenticio Y lo están haciendo En el Paraguay También El clima Que hoy tenemos Es muy parecido A nuestro Hoy está bastante Caluroso Y sobre todo Porque tenemos Un clima Digamos Más Tropical Y subtropical De que Invernal Digamos Hace más Tiempo de calor Que quede frío Y entonces Eso permite Desarrollar Ciertos productos Adecuados A este tipo De clima Tenés amplio Terreno También pues Para fábrica O hoteles Ahí ya que es Un sitio Tan paradisiaco Como Paraguay Que hay zonas Que bueno Podemos mencionar Algunas de ellas No sé Quién quiere Pero en este momento Se está Están Y En el Abre Desarrollo Justamente De edificios Este En Asunción Hay empresarios De españoles Que están Construyendo Los edificios Más Lujosos Y los más Lindos En Asunción En este momento Son empresarios Españoles Que han aportado Al Paraguay En forma Masiva Y el país Se está desarrollando Como les dije Es un nicho En este momento Gracias a Dios Contamos con una gran tranquilidad Para que Este Esa gente maravillosa Que son ustedes Los españoles Que llegue Contacto muy fuerte Queremos ser Anfitriones de ellos ¿Verdad? Y hemos contactado Acá con Mucha alegría Con mucho entusiasmo Y Quiero resaltar El señor Este Francisco Lorente Él ha llegado a Paraguay Ha conquistado a gente Donde él es Muy querido Este Y Su labor Que está haciendo Quizás Es más De sentirse Más Como Que Como Un Paraguayo Que Como Un extranjero En Paraguay Y nos conquistó En las ideas Comerciales Que él tiene Nos unimos En este momento Él es parte De nuestra empresa En Paraguay En este momento Es un director Así es Yo quería preguntarle También al señor Letrado Por su conocimiento También En la letra Pequeña Y en todo eso Para tranquilizar También Sobre todo Para tranquilizar Al que Bueno pues Pasan muchas cosas Y también Se tiene un poquito De miedo A la hora De decir Bueno realmente Luego Cambia el gobierno Perdemos Lo que hemos invertido Y también me gustaría Pues que Ya que usted entiende De ley Que nos tranquilizaron Yo creo que la globalización Actual En materia jurídica Hace que La inversión En nuestro país Se ayor La estructura jurídica Se ayor Y se adecua A las necesidades reales Y todos en el Paraguay Somos conscientes Que necesitamos Captar Capital extranjero Para el bienestar De nuestro pueblo En el sentido De que Crear mano de obra Por eso nosotros Creemos Creímos Y que Muy interesante La participación Acá de Tomás Que es El nexo Nuestro Con los campesinos Entonces nosotros Queremos hacer Un desarrollo Este macro En el sentido De que Los inversionistas Las inversiones Tenga un Impacto social En el campo En cuanto a la estructura jurídica Existe La total Y absoluta garantía Tenemos 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 leches modernas Tenemos Este Este Garantía del gobierno Este nuevo gobierno Hace especial Énfasis En la alianza Público-Privada Existe en la figura jurídica Para Posibilitar eso Entonces yo creo que Con mucha tranquilidad Este Querríamos que Piensen Hagan sus estudios Y que nuestro Que seamos nosotros Anfitriones De inversionistas Extranjeros Ahora Yo Soy abogado Entonces voy a Defender Soy paraguay Yo creo que Ustedes Que los Le invitamos A unos cuantos Este A un A empresario Para que visiten El país Y hagan Este Una Un estudio In situ De la De la situación O sea que Creemos que Estamos en condiciones De Este Ofrecer garantía Y de ofrecer Buenas posibilidades Porque el país Tiene buena tierra Buena gente Agua Energía Ahora están En Hay muchas Infraestructuras En camino En Paraguay Hay muchas Cosas Por hacer La verdad Es que Esto lo vamos A documentar Como estáis viendo Con imágenes También de Paraguay Que es la Bahía Ofrecer Para que veamos Todo Y Y no sé Por otra parte Creo que ha quedado Alguna cosa Pero yo quería Comentar una cosa También Que ya estoy Como historia De que nos contaba Que era muy simpático Aquí en los De las zonas De Málaga Siempre lo han llamado Boquerones Y no Se hubo pensado Bueno pues Por el pez Por el boquerón Pero ahora también Otra historia En vuestro país Que bueno también Simboliza no solamente Por el pescado Sino que es el símbolo También del triunfo Así que me gustaría Hacer esta pinceladita Simpática Sí A mí Realmente me sorprendió Cuando Hablaron de boquerón Porque me invitaba Un pescado Boquerón Boquerón Y porque lo llaman Boqueronas Y porque es un pescado Que solamente Crece en esta zona En esta región Y a nosotros Los malagueños Nos dicen Boquerón Y yo le dije Pero boquerón Para nosotros Es algo muy simbólico Porque hemos tenido Una guerra Del 32 al 35 Y el punto de partida Del éxito del Paraguay Y el triunfo De la guerra Que nosotros Recuperamos Nuestro territorio invadido Fue una ciudad Muy pequeña En el medio Del Chaco Que se llamó Boquerón Entonces para nosotros Es un hito histórico De cambio En nuestra suerte En esa batalla Infortunadamente Con nuestros hermanos Bolivianos Que nos llevó A nosotros El triunfo Para nosotros Boquerón Hablar de Boquerón Es el símbolo De triunfo De la conquista Del Chaco paraguayo Por eso Para nosotros Hay muchos Muchos chunfadores Hay muchas maragueñas Desde luego Si se da esa relación Yo creo que Con los Boquerones Con los Boquerones Yo creo que vamos A tener éxito En el Paraguay Y yo Parece que augura bien Una cosa Que Querría también Resaltar En este momento Nosotros vamos a tener Un cambio de gobierno Y el señor José Durán Y Lleida Ustedes Lleida Le dicen Lleida Nosotros le decimos Y Lleida Está por allá Y él Manifestó Que El Paraguay Es un país Extremadamente De oportunidades En este momento Nosotros Tenemos Un nuevo presidente De que se ha ponido Con consigna Su frase célebre De 10-10-10 Dice él Y él dice Que va a cubrir Que los impuestos Va a bajar A 10% Impuesto a la renta 10% A las empresas 10% A las personas Y 10% De IVA Entonces la idea Es bajar los impuestos De manera De incentivar La inversión De capitales Nosotros Históricamente Hemos respetado La inversión Extranjera Desde 1892 Que no Hemos privatizado Ni hemos Propiado Ninguna empresa Privada Al contrario Hemos privatizado Algunas Empresas Estatales Como la Sería Y como Algunas Otras Y bueno Yo creo Creo que El inversionista En el Paraguay El extranjero Siempre se lo ha Respetado La inversión Que ha hecho Y nosotros Entendemos Que es la Única forma De respetar La iniciativa Privada Y respetar Esa fuente De trabajo Tan importante Para nosotros Los locales No sé Si Podemos Dar Una página Web Un teléfono De contacto Para personas Que estén Interesadas En Inversiones En hacer Alguna pregunta En ampliar Esto Que hemos Hablado Aquí No sé Si se puede Se puede Hacer Se puede Dar Algún Teléfono O página Web O correo Electrónico Para más Información La página Web Nuestra Es www Gobierno .com .pi Es el General El General Ahora Usted Si quiere Entrar En cada Campo Usted Pone Ministerio De Turismo Gobierno .com .pi Y usted Va a encontrar Todas las Informaciones Con respecto Todo lo Que tiene Que ver Al potencial Que tiene El país Para ofrecer En distintos Tipos Yo creo Que le vamos A deber Porque hay Tantas Tantas Web Pero le prometemos Que le vamos A estar enviando De la Unión Industrial De la Sociedad Indígena De las Organizaciones Campesinas Todos Tienen Su Situ Web En las cuales Hoy la informática Nos une En el mundo ¿Verdad? Entonces yo creo Que Sería un poquito Lo importante Que diga .com .py Y Y Y Y Y Y Y Y Entonces Lo ponemos Insertado Aquí abajo Para que Lo podáis Anotar Y yo ya Yo creo Que voy a Mirar un poquito La tierra Del Paraguay A ver si puedo Montar ahí Una televisión No sé si Luego hablaré Con el señor Letrado A ver si Que me aconseja A ver que papel Le necesito ahí Para poner ahí Una tele En este momento Nosotros tenemos Cinco canales De aire Y lógicamente Tenemos las compañías Que venden El servicio De cable Y lógicamente En los lugares Paraguayos Que tienen cable Nosotros vemos En la televisión Española En la televisión Vasca Y después Tres canales Españoles Nosotros vemos Permanentemente Y O sea que Nosotros también Le tenemos En nuestra casa A ustedes Esperemos que ustedes Nos tengan también En su casa Y para poner un canal En el Paraguay No va a tener Ningún impedimento Tenemos una inversión De capital Una ley De incentivos Que se llama La 6090 En la cual Da muchas prerrogativas A la inversión Extranjera Y muchas excepciones Fiscales De manera central Capital en el país Bueno Pondremos aquí Luego Próximamente Continuará Y ya veremos En la tele Bueno Pepe igual Está muy calladito Pero igual también se anima Bueno pues ha sido Un placer Conoceros a todos Conocer gente seria Gente que quiere Potenciar su país Que ama su país Que quiere que Todo el mundo Lo visite Lo vea Invierta Y eso es realmente Muy bonito Que seáis personas Tan patrióticas Y que Estáis aquí en Marvilla También tan a gusto Como en vuestra casa Y bueno pues Lo que necesitéis De los medios De aquí Ya sabéis Donde encontrarnos Muchas gracias Y acuérdense que hay un pedazo De España También en Paraguay Gracias Muchas gracias Todo un placer Quiero aprovechar Para agradecerlo Esta oportunidad Que nos da De sentirnos un poco En casa Y entre amigos ¿Verdad? Para mí ha sido un placer Precisamente Ayudaros Sabes que Gracias Elena Por la mano Para mí ha sido un placer Precisamente Ayudaros Y además Sabéis Y lo sabe Elena Que la mayoría De los artistas Todos paraguayos Hasta incluso El cónsul El cónsul Don Pedro Y la cónsul Paula Han pasado Por mi programa Y todo lo que sea Precisamente Colaborar Y ayudar Y aparte Es que creo Que nos encontramos Que somos Estamos hermanados Precisamente Por la historia Lo veo así Tanto por el arte La cultura Y etcétera Así que Repito Acá Hay que agradecer A Francisco Que esta oportunidad Maravillosa Está con ustedes De tener más amigos Y buenos amigos Como son ustedes Así es Muchísimas gracias A Elena Una puntualización Sí Una puntualización Este es de público Conocimiento Que tenemos miles De paraguayos Y paraguayas Que están aquí Trabajando Que han abandonado A su familia A su pueblo Y quiero decirle A todos ellos Que nosotros De paraguay Estamos haciendo Todo lo posible Para cambiar La situación Social y económica De paraguay Y le esperamos A ellos muy pronto Para que puedan Volver y trabajar Y desarrollar Su economía Con todos nosotros Como un pueblo Lo unío Y le esperamos De paraguay Y le esperamos A ellos muy pronto